Un amor inexplicable y te regalo mi olvido Oh, 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 oh Yo, yo, jaké A un recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mi mano y yo es amor me ama en toda tu piel Igual más chica novela de amor, entre besos y mucha pasión Y te mía en esa habitación Si gracias paredes a hablar, ay señor Tu cuerpo junto al mío fue en compasión Podía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, se adueñó de mi corazón Y un secreto vive entre los dos A un recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mi mano y yo es amor me ama en toda tu piel Y con más chica novela de amor, entre besos y mucha pasión Y te mía en esa habitación Tu cuerpo junto al mío fue en compasión Más que a pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, se adueñó de mi corazón Y un secreto hoy vive entre nosotros Hoy mi cruda realidad Tenerte como aquella vez Trato de estimular pero vuelvo a extrañarte y una y otra vez Quien se iba a imaginar La mamar de tu cuerpo me va a enamorar Perdería la rata sabiendo que otro brazo me roban tu piel Y así no se puede, señor Estás escuchando el arranque con Jorge No puedo tenerse como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte y una y otra vez Quien se iba a imaginar La mamar de tu cuerpo me va a enamorar Perdería la rata sabiendo que este brazo me roban tu piel Quien lo diría mi amor Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo ando enfadito Dame tus caricias Tanto que es solo a ti Que lo daba tu corazón Aquella noche Te ríos en un amor Inexplicable Que todo es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor, he perdido el amor Que tanto había soñado, hoy me toca perder Y muchos la extrañen, que yo que sea feliz A donde vaya No quiero extrañarte, quiero besos, besos Nunca imaginé perderte y ahora no te perdes Que vuelvan los suspiros, la noche me pasione No quiero estar vivo, no, no tengo razones Se quedaron mis razones para amarte Ay amor No quiero extrañarte, quiero besos, besos Nunca imaginé perderte y ahora no te perdes Que vuelvan los suspiros, la noche me pasione No quiero estar vivo, no, no tengo razones No quiero extrañarte, quiero besos, besos Nunca imaginé perderte y ahora no te perdes Que vuelvan los suspiros, la noche me pasione No quiero estar vivo, no, no tengo razones Aunque ella no estará conmigo De que recuerda lo que vivimos Porque el que come callao se muera de hambre Nunca Aunque ella no estará conmigo De que recuerda lo que vivimos Y ese momento quedará guardado Nunca nadie sabrá No te intimas Ay, 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 ay Que lo llevo hasta la tumba, chiché Por tal de que es seguir, y seguir, y seguir Y seguir, y seguir haciéndote cosas Para que lo goce, tío Genio Arriba la gente de salud Mirá con la tomena Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Cuando nadie sabrá lo que hicimos Sé que recuerda lo que vivimos No me vas a gritar Sé que recuerda lo que vivimos Por siempre me vas a amar Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Nunca nadie Nunca nadie Sé que recuerda lo que vivimos Ahora lo que hicimos Entre más calladita, más bonita, mi amor Allá donde nace la luna Allá donde nace la luna Está tomando lo que faire De más calladitas, más bonita, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me llamas, asumo que ya me olvidaste Algo nuevo te encontraste y para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón pregunte Le diré que ya presume que esta vida que anhelas Pero me llamas, asumo que ya me olvidaste Algo nuevo te encontraste y para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón pregunte Le diré que ya presume que esta vida que anhelas Los primos Que disfrute mientras juega Tal vez no fui ni la mitad de lo que tu esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi albito para que aprendas Que en las cosas buenas me debes valorar Estás escuchando el arranque con Jorge Adoles Tal vez no fui ni la mitad de lo que tu esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi albito para que aprendas Que en las cosas buenas me debes valorar Yo he decidido comprarse mi libertad Voy a quererme como nadie, mi querido Llena vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido No tengo dudas que al perderte yo gané Y ya que mi alma sufra de resentimiento Que con los años he logrado comprender Que ya nadie quiera a nadie por quererlo Voy a olvidarme de triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Todo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiré a la deriva Hoy a olvidarme de triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Todo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiré a la deriva Hoy a olvidarme de triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Todo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiré a la deriva Música 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 Mira como te van a ser vivo Así la vida que en temprano Voy a regalarme mi olvido A que me quieran lastimar No hay tiempo pa' estar llorando Música Música Mira como te van a ser vivo Así la vida que en temprano Voy a regalarme mi olvido A quien me quieran lastimar Música 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 La gente de salud Y el área de espera De extrema a extrema Mucho tío rey Va porque va La gente de cambotana Agente Blancito Música 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 Echa Luna Echa, ya, 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 ya Fernando Luna La señorita de Luna Música Moreno Yo quiero escuchar las celosas Como dice Mimita Moreno Música No seas celosa mami Que todo esto es tuyo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mimita Música Música Conecta Música Y así me conocí El arranque con Jorge Adonis Jorge Adonis Jorge Adonis No hay plata Música Música Y así me conocí ¿ jeszcze más? Se oye Se oye Se oye Vamos a la fiesta Guantéjo Y la fiesta está buenísima Con los 18 años de Yey Estudios Alejandro Y el pueblo de Pecece celebra El festival de la caña de azúcar Por ahí nos vuelve muchachos Con sentimientos, José M. Que oye Porque estamos para Panamá Y el mundo ¡Echa, echa, echa, rechazos, José! ¡Qué empadrote! ¡No, chiquillones! ¿Cómo casas esas matas de la corrupción? Y la gente, la pueblo industrial de Ezequiel ¡Como el negro haciéndolos! Por ahí nos vamos, José M. ¡Arriba, pesa! La gente es pedregoso ¡Qué, qué, qué, qué! No preocupen, hermanos ¡Garras de nojito! ¡Garras de nojito! ¡Uuuh! ¡Y estaba!